Amigos, amigas, ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Las cosas se le están complicando a García Luna, las cosas se le están complicando a Osorio Chong y las cosas se le están complicando a Miguel Ángel Mancera. ¿Por qué está pasando todo esto? Hoy el titular de la unidad de inteligencia financiera reveló datos de los cuales no se habían hablado y que ya empezó a embarrar a más personajes del priismo y del panismo con García Luna. Hay muchas tranzas que hoy se están revelando y que vamos a hablar en este momento. ¿Y qué está haciendo Osorio Chong? ¿Qué está haciendo en este momento? ¿Y qué está haciendo Mancera en este momento? Tras todas estas acusaciones y por supuesto, ¿Qué están haciendo los expresidentes? Amigos, amigas, les invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. Hoy en la conferencia matutina, la última conferencia del año, hay que recalcar esto, es una señal fuerte para toda la corrupción que representaba el país en las últimas décadas. Tiene un valor muy fuerte el hecho que en la última mañanera del año el presidente Andrés Manuel se despidiera con Santiago Nieto. El titular de la unidad de inteligencia financiera, quien está investigando nexos con García Luna y todos los temas de corrupción. Y quien también está congelando cuentas a esos grupos organizados, así como a políticos que han incurrido en corrupción. Tal es el caso hoy de García Luna. Bueno, ¿Qué está pasando? Hoy se confirma que la unidad de inteligencia financiera está investigando desvíos a García Luna del gobierno de la CGO, del gobierno con Peña Nieto, con Osorio Chong y de Miguel Ángel Mancera cuando estaba al frente de la Ciudad de México. A estos señores se están complicando las cosas, pero ojo con todo esto, a pesar de que no se dice el nombre, se sigue llegando a Peña y a Calderón. Ellos eran los titulares, los ejecutivos del país, mientras todos estos business estaban pasando. Bueno, hoy se habló de todo esto y también ya se está hablando de esto. Miren nada más. Siguen saliendo nombres. Santiago Nieto confirma que se investigan movimientos hechos desde CGO a empresas de García Luna y sale otro involucrado, Miguel Ángel Mancera. Tómala, dice por acá. Sí, ya había salido Osorio Chong, ahora Miguel Ángel Mancera. Y ojo, hoy se revela que tener una empresa, este García Luna, una empresa en Panamá, con dinero de los mexicanos, con dinero del erario, compraron un software poderoso para poder espiar. ¿Y saben quién utilizaba este software? No la marina, no el ejército, no los soldados, no, 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 no. Lo utilizaban empresas privadas, pagado con dinero del Estado mexicano, así como lo estamos escuchando. Hoy las cosas a todos estos señores se les están complicando. El caso del señor García Luna, se pudo identificar que la generación de una empresa en el año 2011 en Panamá y previamente a ello la adquisición de un software de espionaje por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta secretaría durante el año 2008 hizo la adquisición del software a una empresa que finalmente siguió utilizando el software más allá de las propias instalaciones de la Secretaría de la Seguridad Pública. Es decir, se trasladó un bien o un software adquirido por recursos públicos para una empresa de naturaleza privada. Durante los años 2013, 2017, 2018 hay pagos por 2 mil 623 millones de pesos y 77 millones de dólares a una empresa que envía recursos, entre otros espacios, a Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos, Barbados, Curacao, entre otros espacios. ¿Qué es relevante sobre esto? La triangulación de recursos a la empresa, la familia García Luna y sobre todo que esta empresa panameña termina pagando el estilo de vida del señor García Luna en Miami. Esta denuncia se ha presentado ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019. Estamos preparando la vista ante la Secretaría de la Función Pública. Se pueden ver los mecanismos mediante los cuales se hacen las transferencias a estas personas y cómo se triangulaban los recursos en contra, evidentemente, de la hacienda mexicana. Adelante, por favor. Este es el esquema. Adelante, por favor. Y esto es finalmente las transferencias internacionales y las cuentas que eran utilizadas para el pago de recursos en Estados Unidos y en Panamá. Adelante. Adelante. ¿Qué cosa? Utilizaban recursos públicos para comprar sus softwares de espionajes y los operaban en empresas privadas. Fíjense nada más. Hoy está saliendo toda esta información donde se está involucrando ya directamente a Miguel Ángel Mancera, activo en la vida política en México, y a Osorio Chong, activo también político en México, activo en la vida política en México. ¿Y qué está pasando con estos? Esto, amigos, amigas, puede explicar por qué estos señores no quieren que se les quite el fuero. Pero, finalmente, si siguen en cargos públicos, así se les demuestren todas las corruptelas, no les pueden hacer nada. Si no se vota por una mayoría y todo este tema para quitarles el fuero, así como se le hizo a este diputado charrés. Tendría que haber una mayoría. De lo contrario, de lo contrario, no se les puede tocar. Por eso quieren seguir en la política y por eso no quieren que se elimine el fuero. Para seguir protegidos hoy, estos señores activos y están protegidos. La Unidad de Inteligencia Financiera dijo que García Luna recibió dinero del gobierno capitalino durante administración de Miguel Ángel Mancera. ¿Qué está pasando hoy con Felipe Calderón? Felipe Calderón, tras toda la información que se dijo hoy, e inmediatamente no perdió el tiempo y empezó a compartir esta información. Vean, Felipe Calderón retuiteó esto. Eje central, ¿quién es el dueño de eje central? Hay que decirlo. Es Raimundo Riva Palacios. ¿Quién es Raimundo Riva Palacios? Los personajes que aparecían en la lista de los chayoteros. Ojo, porque es importante que demos esta información. Eje central, el dueño es uno de los que aparecían en las listas de los chayoteros. Nada más para que quede claro. Dice, caso García Luna, no tenemos ningún dato que nos corrobore que el expresidente Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto hayan estado relacionados. Son solamente datos vinculados a la Secretaría de Seguridad Pública y Gobernación. Esto lo afirma Santiago Nieto. Pero Calderón no perdió el tiempo para retuitear esto. Inmediatamente, para que sepa la gente. Ya vieron, ya vieron. Yo no tengo nada que ver. No, señor. Están investigando. Están investigando. Ahora sería, perdón, pero el mismo Calderón lo dijo. Entonces los derechangos que ni se ofendan, el mismo Calderón lo dijo. Sería una burrada pensar que Felipe Calderón no sabía que se estaban desviando miles de millones de pesos. Sería una burrada que Calderón no sabía que su gobierno, Segov, o su gobierno estaba pagando dinero, empresas y él ni enterado. Pues entonces no estaba siendo presidente, o andaba en las cantinas, o andaba chupando, o andaba haciendo cualquier cosa menos ser presidente. Si no te das cuenta que te están desviando miles de millones de pesos, entonces no estás al tanto de tu negocio, o no estás al tanto de la nación, en este caso de Felipe Calderón. Él sabía, por supuesto, que él sabía todo lo que estaba pasando. ¿Qué pasa con Enrique Peña Nieto? Peña Nieto no ha sacado tampoco ningún tuit desde el 18 de junio, cuando se le acusaba, y él solo salía a decir, no, lo rechazo. Él no ha hablado, Peña Nieto está escondido, está bajo las piedras. Y Vicente Fox, por aquí lo vemos, igual no habla absolutamente nada, y lo único que ha hecho es hablar ya, casi casi decir, Andrés Manuel estás haciendo un excelente trabajo. Aquí ya lo hemos visto, como es que felicitaba a Andrés Manuel por el tratado, felicitaba a Andrés Manuel porque el peso se estaba fortaleciendo. Muy rara la actuación de Vicente Fox desde que salió todo el problema de García Luna. Y aquí vemos, comparten notas ya, cero golpeadoras al presidente, más esta última que publicó sobre, dice él, Latinoamérica conoce los síntomas del populismo y ha tomado mucho tiempo librarse de ellos como para recaer de nuevo. Aunque la cura debe ser democrática, las protestas son partes de ella. Pero realmente, Vicente Fox ya no anda tuiteando, tuitea un tuit cada dos días, cuando antes eran 15 tuits al día. Amigos, amigas, pues hoy se le están complicando las cosas a Osorio Chong y a Mancera por todo este tema de García Luna. García Luna compró un sistema para espiar con el gobierno de los mexicanos y lo utilizaban empresas privadas. Amigos, que tengan excelente día. Muchas gracias por ver este video, compartirlo y suscribirse. Nos vemos en una próxima nota. Bye.